¡Suscríbete al canal! Un delantero que irrumpió, un goleador, hace una década en el fútbol argentino dejando una muy buena imagen, pero la realidad es que hoy en día sigue jugando y hace bastante tiempo que se le ha perdido el rastro. No mucho más para decir, espero que les guste la idea del video, dejen su me gusta y suscríbanse al canal y arrancamos con la historia de Dennis. Nacido en Rafaela, provincia de Santa Fe, hizo a las inferiores en el club atlético Peñarol de Rafaela y luego en Benur de Rafaela, llegó a la primera de unión de Sunchales en el año 2007, donde en el torneo argentino A jugaría 24 partidos marcando 11 goles, lo cual lo llevó directamente a primera para tener su primera experiencia en gimnasia y grima de la plata. En el Lobo estuvo dos temporadas, entre el año 2008 y 2010, hizo una dupla de ataque bastante interesante con el colombiano Marco Pérez, jugó 44 partidos, marcó 6 goles, sin dudas los dos más importantes en el clásico platense del año 2010, para ganarle 3 a 1 a estudiantes y cortar una racha de 5 años sin victorias para el Lobo a lo largo de los clásicos. Luego de esas dos temporadas, llegaría Tigre donde llegaría al mismo tiempo también lo mejor de su carrera. En Tigre, Traca Traca la rompió toda. En el torneo Apertura, que fue el primero que disputó a lo largo de esa temporada que estuvo en Tigre en su primera etapa, lograría marcar 11 goles en 19 fechas, lo cual lo convertía en el goleador del fútbol argentino y además en el primer goleador de la historia de Tigre en primera división. Su segunda parte de esa temporada fue el clausura, donde también le fue muy bien. Marcaría 10 goles en las 19 fechas, quedaría a un solo gol de los goleadores que fueron Cámpora y Teófilo Gutiérrez y además se despacharía con 3 goles en la bombonera, en el famoso empate 3 a 3 de Tigre justamente con el equipo Ceneice. Después de esta terrible temporada en la cual jugó 38 partidos y marcó 21 goles con Tigre, apareció un destino más que particular. El Everton de Inglaterra se lo llevó a préstamo por un año, donde la verdad que le fue bastante bien, tuvo bastante continuidad, jugó 28 partidos, marcó 3 goles, sin duda el más importante en la victoria frente al Chelsea por 2 a 0 en Cubison Park y más allá de que estuvo solo una temporada y que tampoco la rompió toda, si bien tuvo continuidad no la rompió toda, dejó un muy buen recuerdo para los hinchas que todavía lo recuerdan, como les digo, de muy buena manera. Después de esa experiencia en el fútbol europeo, volvió a Argentina para jugar en su único equipo grande que fue San Lorenzo. Jugó la temporada 2012-2013 en la cual disputó 33 partidos marcando 8 goles. De allí se fue a jugar al Emelec de Ecuador, donde jugó entre el año 2003 y 2014 con muy buenos números, 38 partidos marcando 16 goles. Además en el año 2013 fue elegido como el mejor futbolista extranjero de la liga. Después de eso se fue al Vanillas de los Emiratos Árabes Unidos en la temporada 2014-2015. Volvió al fútbol argentino para tener un breve paso por la NUS, 15 partidos sin marcar ningún gol. Y digamos que a partir de acá la historia de traca-traca con el arco se empezó a torcer un poco. Volvió nuevamente al Emelec, donde jugó 34 partidos y marcó 8 goles en el año 2016. Después llegó a Independiente Santa Fe, 27 partidos y un solo gol en el fútbol colombiano. Volvió a Tigre, donde había tenido la mejor temporada de su carrera. Y en 19 partidos en la 17-18 no logró marcar ni un solo gol. Después de eso se fue al Dosivi, donde jugó 15 partidos y marcó 2 goles. Entonces Atlético-Rafaela, 16 partidos y ningún gol en la 19-20. Pasó por el ascenso italiano, por el Taranto y el Fasano de la cuarta división del fútbol de allí. 13 partidos, solamente un gol en esos dos equipos. Y finalmente decidió, de cara a la próxima temporada, lo que fue la 20-21, volver a sus orígenes y sumarse a Unión de Sunchales, donde actualmente juega el torneo argentino. Así que no hay mucho más para decir, espero que les haya gustado este repaso de lo que fue la carrera de Denise Stracolursi. Que dejen en los comentarios que otro jugador les gustaría que hagamos con este mismo formato. Que se suscriban al canal y dejen su me gusta. Y que nos vemos mañana en otro video.